Ya en cualquier batalla lo tengo todo oído ya Te estás pasando de la raya, calla, calla, colpita Mierda, me estoy hartando de oír vuestras mierdas Vean, hablad mierda, que yo os haré tragar mi mierda Si soñar es gratis, ¿por qué no entráis en coma y no salís? Ya dispi... Olvidaos de mí Podéis decir que el chollín en el mix no tienes pizza Pero mentís, porque hago de mi rima un sallo Sé que no se quedan los escenarios cuando yo me hallo en ellos vocalizando Y digo vocalizando Porque me he dado cuenta de que hay muchos gentis que no vocalizan, ¿no? Entonces para ellos escribí este tema Que se llama Bo-ca-liza Y dice No entiendo lo que dicen No me toques las narices Da igual lo que me rimes Bo-ca-liza Vengo a darte un par de frases de esas que me han hecho conocido Parte por vida ficción hecha sin comparte Con todos vosotros lo que piensan rap o no Lo pretendo polemizar pero con muchos gentis no saben vocalizar No te entiendo, tienen hueco en los textos Y no tienen nada que hablar, quédate en silencio Todos tienen derecho a hablar, pero Solo que sigues con tu postura de rap Solo aprenderé a pensar cuál es tu lugar Y yo no te castigaré con mi furia verbal ¿Cómo? ¿Cómo quieres que la gente te oiga? Con el salen cuantas ganas de que no te cabe la boca En este club como todos los recibos por norte En la primera que se entienda lo que se te importa Cada vez que me pese haciendo papel Yo soy contra aquel risco y valía perder Debo que mantener que para hacer esto bien No suelo rimar que también hay que valer Venga, nadie comprende tus letras ¿Cómo puedo creer que a la pena? Te puede importar lo que piensas Chaval, despierta Mira, si probablemente digas cosas Más o de interesantes Si no digo que no Pero en esto del rap quizás solamente hay una regla Es muy sencilla y dice Po-ca-liza Uh, qué chungo esto, eh